Música Hola a todos mijos, que tal, como estáis, bienvenidos por fin a los favoritos de contenido personalizazador Que no se hablar, personalizado del mes que toca, madre mía que ya hasta ni se hablar Música Que ha pasado donde te has metido una semana sin subir vídeos, que ha ocurrido Bueno mijos, antes de comenzar con los favoritos y enseñaros nuevo contenido que me he puesto durante este mes y pico Tanto diciembre como lo que vamos de enero, porque hay bastantes cositas suculentas que os voy a enseñar Pero antes os tengo que poner al día de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo, vale Bueno, muy prontito todo esto va a desaparecer porque me voy a mudar Para finales de mes, principios, ya voy a estar en la otra casa Y ha ocurrido todo muy rápido, pero tengo nueva casa Y estoy muy contento, la verdad es una casa que llevamos detrás de ella tiempo Así que, en fin, me voy a mudar muy prontito Eso sí, no sé cuánto tiempo voy a ser, voy a estar así en la transición de no subir vídeos todos los días Porque en la otra casa no tengo ningún mueble todavía, los estamos encargando y comprando Pero van a tardar un poquito, así que eso incluye, mi escritorio incluye todo, vale Pero no os preocupéis, os voy a mantener muy informados Así que esa es la novedad que está ocurriendo Aparte de que las navidades las he tenido ocupadísimas de trabajo Y no he podido subir todos los vídeos que me gustaría Así que os pido perdón por esta ausencia, amigos Pero son cosas que se me escapan ya de mi alcance Y uno como persona adulta tiene muchas cosas de las que encargarse Así que, bueno, en fin, eso era lo que os quería decir Así que, nada, es una buena noticia Aunque haya menos vídeos, pero esto pronto va a acabar Cuando tenga todo lo que tengo que tener, vale Así que nada más, vamos a comenzar con los favoritos ¿Qué le pasa a esta señal de las tetas, por favor? Juego En fin, vamos a abrir la galería como siempre Voy a elegir estos sims de aquí Porque me ha gustado mucho lo que ha puesto su creadora MaríaMS17 Dice ¿No te gusta lo que ves? Pues mira para otro lado Ese es el lema de este par de sims Los cuales quieren vivir la vida a su manera Sin importarles la opinión de los demás Pues ole tú, María, y ole por estos sims Bueno, estos par de sims son cónyuges Así que vamos a comenzar a enseñaros las cositas Como siempre, hay más contenido para chicas que para chicos Ya lo sabéis, eso es algo innegable que le voy a hacer Pero, oh my goodness Corey Coldark se llama Menuda cara Tan hermosa que tiene este señor En fin, voy a ponerle una skin Y vamos a ver qué nos trae Bueno, el tema de detalles de la piel y demás No hay nada nuevo porque tengo muchísimo nuevo En anteriores CCs y demás Y la verdad que estoy muy muy contento Con las skins que tengo En especial con las Milk Tea Las tenéis en el anterior favoritos Y sobre todo también en mi Tumblr Me parece una fantasía Los ojos que tiene Os los he vuelto a poner en estos favoritos Porque me lo preguntáis mucho Bueno, voy a ir paseando Porque es una skin Que va cambiando con la edad Es una auténtica maravilla Me encanta muchísimo Vale, como veis, mijos Los ojos estos son ahora de mis favoritos Me encantan Me preguntáis muchos de dónde son Así que os lo voy a dejar en los links ¿Vale? Porque me parece que son una auténtica fantasía Muy buenos Bueno, vamos a comenzar con el cabello En estos favoritos hay sobre todo nuevo What the actual, fuck Lo que más hay Hemos dicho que son ropa ¿Vale? Hay mucha ropita nueva Pero bueno Sí, porque yo creo que hacía falta Renovar todo ese fondo de armario que tengo Así que eso va a ser una de las cosas nuevas El primer peinado que nos encontramos nuevo Es este de aquí De Codcat O Codcat O como se diga eso Me encanta la forma que tiene Sobre todo por aquí por detrás Que parece que está así huequito Y sobre todo la zona del mechón Así un poco caída y tal Me ha parecido una fantasía Y me ha gustado mucho Así que ahí está Puestecito Otro de los nuevos A ver si lo encuentro En peinaditos de chicos Ya sabéis que siempre Bueno, es un poquito menos Que el resto Pero es este de aquí ¿Vale? Es de Immortals Me gustan más estos Los caos de Immortals En tonos oscuros Pero me gusta un Maxi Smash Obviamente También va a haber algún alfa ¿Vale? Sobre todo de chicas Pero bueno Sabéis que me gusta Poner Un poquito de todo ¿No? Este peinado además Con la cara del Sim Y tal Queda como muy teenager O muy joven adulto Y eso pues I like I like De Wings Tengo alguno nuevo Creo que es este Que son muy parecidos Los de Wings Para chico Y creo que es este Me gusta muchísimo Creo que Wings Aún así Debería de mejorar un poco No en la calidad Sino en los colores Como veis Son colores No sé si llamarlos Muy alfa o qué Pero Mijos Son como No sé Muy Natural Colors Tú me entiendes ¿Verdad? Mira por ejemplo Este sí Tal El rubio Vale Y el pez rojo También existe el color rojo Del pelo Ayuda a sos Bueno en fin El caso Me gusta muchísimo Un color Muy natural Unos detalles muy bonitos Que tienen sus peinados Y me encantan Otro de los nuevos Es de Anto Creo que es este Sí Es de Anto Es un Es un No sé Me ha gustado mucho Ya sabéis que yo conozco A Anto De muy primera mano Y una de las pegas Que le pongo A sus peinados Es que son muy brillantes ¿Vale? Pero me encantan La verdad Sobre todo los de chico Este corte de pelo Me parece una fantasía Me gusta un montón ¿Eh? ¿Qué? What a maravilla El peinado I like I like Se lo voy a dejar puesto ¿Eh? Me ha gustado Mucho Vale Bello facial Nada por allí En el tema de gorrillos Gorras Y todos esos tipos de accesorios Que se ponen En esta sección Nada Pero sí Aquí hay algo Una de las cosas nuevas Es el cuello Este cuello Yo lo llamo cuello Puede ser también una bufanda Es parecido a este Que os estoy enseñando No sé Yo lo llamo cuello Yo de estos tengo varios Y yo los llamo cuello Porque están unidos Enteros Son redondes enteros Unidos No son como las bufandas Que tienen punta y punta Estoy explicando Que espero que sí Bueno pues estos para el invierno Ideales de la muerte Son así con textura Como de lanita De lana Y luego estos otros Que son un poco más lisos Más de algodón Digo yo Y tiene algunos estampados Que vienen muy bien Pues a lo mejor Para combinar O lo que sea ¿Vale? Se lo voy a quitar Porque os voy a enseñar Ropita nueva Que está muy bien En maquillaje Para chicos Obviamente no Pero para chicas Si hay alguna cosilla Nueva Aún así Tengo estos lentes Que son Digo lentes Porque parecen lentillas Y demás Son Maxis Match Perdón Son alfa Madre mía Mario Ubíquese Que todo este contenido Alfa que veis aquí Que no os lo estoy enseñando En los favoritos Es porque está En el vídeo Del cámbiame De Vanessa No Vanessa Vanessa Que si no lo has visto Debeis de verlo Porque ahí instalo Mucho contenido Alfa ¿Vale? Porque se me ha antojado Se me ha antojado Porque a lo mejor Me apetece usarlo ¿Vale? Así que ahí está puesto Ya lo sabéis Ropa maravillosa Adoro muchísimo Este conjunto No sabéis cuánto Me encanta En fin Quitémoslo Pero vamos a poner En aquí Contenido Contenido Personalizado Vale Lo primero que nos encontramos Bueno Veis el paquetón Del sim Que se buguea Con la camiseta Pero no os preocupéis ¿Vale? Es maravilloso Me he topado Con este creador Es contenido alfa ¿Vale? Pero me parece Muy guay Los detalles Con los que Él hace Sus creaciones Él o ella Realmente No sé Qué género tiene Pero bueno Me encanta Me parece muy guay Luego tiene este otro Que es en plan Chaqueta con cuello alto Una Nora Con una No sé cómo se llaman Esos chaquetones Pero me encanta También ha hecho Este y este Que son de esta edición De los favoritos Este chaleco Me tiene enamorado Yo tengo uno muy parecido Así De hecho El que yo tengo Creo que es de Tommy De Tommy Hilfiger No estoy seguro Pero tiene este estampado Y me encanta Lo pongo mucho Me gusta un montón Y se ha visto Al sim Así El conjunto de mangacore Tema Muy chulo Me ha gustado I like I like Luego tiene esta otra Que es una chaqueta Es una sudadera normal Básica Con una camiseta de abajo Lo bueno Es que tiene Ahí veis Uy accesorios Estampados Y la sudadera Pues también Sobre todo Los estampados De Este What the fuck Me encanta Me parece maravillosa Esta de radioactivo No se que Bueno como veis Siempre trae un montón de diseños Y eso a mi me gusta mucho Porque si lo pongas a varios indistintos Y si le cambias el diseño Pues parece que le estas poniendo Otra ropa distinta Y yo eso siempre Lo agradezco Porque me gusta Luego tengo el mismo Camiseta de abajo Pero la de arriba Es un cardigan Como este Y me encanta el detalle Bueno la camiseta es la básica Me encanta el detalle Del cardigan aquí Como arrugadito Así Estilo alfa ¿No? Porque ya sabéis que esto es mi estilo alfa Pero No sé No lo veo tan alfa Llamarme Loco No lo veo tan alfa Pero me ha encantado Me parece muy guay Luego tengo ¿Veis las arruguitas y demás? Esto 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 es una maravilla Lo ponemos Por ejemplo Vamos a ponérselo al sim No sé si tengo por cierto Un pantalón nuevo No estoy ahora mismo seguro Pero bueno ¿Veis? Se lo pones con un pantalón así Que se vea Un poco más de culo Ahí Y queda divino Me parece súper guay El rollito O ¿Veis? Claro Tienes más Igual unos vaqueros Por el tema tal Que no lleven cinto Bueno que lleven cinto también Depende Siempre depende un poco Del diseño de pantalón Que le pongamos al sim Mira Con estos negros Me encanta El conjunto Me parece muy guay Obviamente Viene Mirad Viene con varios estampados Incluso de los tirantes Ahí lo veis Mom No sé qué Me encanta Este rollito Me encanta Luego tenemos Luego tenemos esta Camisa Se basa en ropa real De tiendas coreanas De ropa física Real Para los humanos Y he visto esta sudadera De pelito ¿Vale? Por si me la podía comprar Pero Es como súper mega cara Es una tienda de ropa De firma Ahí coreana Muy cara Y me ha encantado Y me ha encantado Bueno Ahora voy a enseñar un conjunto Creo que me he descargado Un traje A ver Vamos a poner aquí Un traje Atuendo 2 Vale Ahí van las opciones Este Sobre todo Me lo he descargado Pensando en sims Famosos Como los que tengo En las series Hablando de series Hablando de series Se avecina El bodorrio Del año 2019 De mi querida Ania Ahí lo dejo Se avecina Y va a haber Salseo Bueno Este estampado Es para tirarse De un cuarto de cabeza Pero no pasa nada Aquí todo el mundo Como el metro De Madrid Callao Y no ha pasado nada No hemos visto Ese estampado horrible El siguiente Es este Que me ha gustado Muchísimo Mirad que bonito No sé Los colores Incluso estos Así con este estampado Más vintage Y demás Uy Me ha gustado mucho Muchísimo Ese traje I like I like Esto Pues realmente No sé Por qué lo tengo Observen Tal maravilla Vale Pero es para hacer deporte Una auténtica Una auténtica Alegría No te voy a mentir Pero Nos quedamos Con este atuendo Total look Maravilloso Y la parte Del Cabezo De arriba Como veis Podemos combinar Este look De invierno Con un Con el este Vale Se buguea un poco Creo que son los zapatos Pero no pasa nada Mirale Cabregaito Ah si no pasa frío Eh jodido Ay me encanta Me encanta Antes de continuar Chicos Me he descargado Unos jerseys Para niña Que los he visto Así de refilón Y me han gustado tanto Sabéis que no suelo Poner contenidos Para niños Y demás Pero me ha gustado tanto Iba por un pantalón Pero bueno Que he decidido Meterlo aquí Porque Este jersey Me ha parecido tan cute Tan cute Sobre todo Born to dance Sobre todo Por este Espérate Niña Tienes el pelo largo Y me impide Ver Mira que maravilla De jersey Que es genial Un unicornio Haciendo un dab Que es una auténtica Fantasía Me ha encantado El jersey Para esta nena Bueno Vamos a pasar Al contenido De chicas Porque aquí Hay como siempre Mucha tela Que cortar Aquí tenemos A nuestra Eloís Que se llama así Esta señora Hola Eloís Vamos a cambiar Bueno de skin Y demás Ya Ya veis que tengo Lo de siempre Lo he enseñado antes No hay nada nuevo Así que Todo genial Y maravilloso Poner estos paletillos Y Vamos a empezar Con los peinados Vale Bueno Voy a ponerle unas pestañas Porque me pone nervioso Ver a los sims Sin pestañas Cuestión En esta ocasión Hay más peinados O sea Hay más ropa Que peinados Si Siempre suele haber más peinados Pero en esta ocasión No Bueno El primero Nos topamos Con este peinado Que lo he llamado Raro pero guay O raro pero bonito O algo así Es un rapado Por toda la zona Inferior de la cabeza Una coleta Con un montón de pelo Como veis Y dos mechones aquí Me ha parecido Una fantasía Hablando de fantasía Viene también obviamente En colores Fantasy No solamente Los tal Mirad que maravilla De peinado Me ha gustado Mucho Ahí sabéis que a mi Lo raro Lo extraño Lo extravagante Me apasiona Y me gusta Bueno El siguiente Es este Uno de los más famosos De este mes Muy conocido Además el creador O el creador Hace muchos peinados De este tipo Bueno El siguiente Es como el que hemos visto Pero con mechones Ahí lo veis Yo acá veo un peinado Y me gusta Digo Ala Me descargo todos Y andando Vale Este de Simsduction Me ha parecido curioso Mirad la parte De abajo Y demás Me ha parecido curioso Ahora con los Sims Famosos Me gusta hacerlos Muy extravagantes Y este tipo de peinados Como que encajan Muy bien en los perfiles Y no sé Me apetece Tenerlos Me apetece Me parece guay Vale Siguiente Vamos a pasar a Ade Ade me tiene Me tiene enamorado Vale Esta persona Hace unos peinados Bueno no sé Me encantan Son Siempre os digo lo mismo Son Alfa Pero A la vez no No sé cómo explicarlo Porque yo lo veo así Con esa textura Que parece en pelo real Vosotros fijaos bien Parecen pelos reales Mirad mirad Que a uno no le gustará Oye esto Cada cual Con sus cosas Ya lo sabéis Pero mirad los mechones Así tal Uno para un lado Otro para el otro Simula como un cabello Real Cabello En monogrillo Y me encanta No sé Me ha gustado muchísimo Ya sabéis que es uno De mis creadores top De peinados Alfa Son una fantasía Este está inspirado En Ariana Grande Como casi todos Sus peinados Ya sabéis Pero bueno Ahí los veis Todos los de Ade Los voy a ir pasando Me parecen muy 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 guays Y este también Es de los nuevos De este mes Es una coleta Bastante extraña Toda hay que decirlo Porque es muy cortita Y queda Pues Por un poquito Por encima de la nuca Como veis Pero los mechones Y demás Le dan un toque Muy bonito Al cabello ¿Vale? Ah Estas dos trenzas Y este Que es un cortito Me encanta Este Este Miradle Es tan bonito Este peinado Es tan bonito Una fantasía Y me encanta el color Este morado Bueno Me recuerda a Alexia Una sim de hace muchísimo tiempo De una serie Like si recuerdas a Alexia Y Una de las cosas Que más me gustan De esta creadora O creador Porque No sé Son Que hace ese tipo de cosas Como ray negra Y luego el tinte O estampados O mechones Y todo ese tipo de cosas Continuamos Y nos encontramos Con este Otro Peinado Mirad la parte de atrás Voy a ponerlo un poquito Más claro Ahí se ve Es una Es un trenzado Así como de espiga Y luego Suelta la coleta rizada Me parece precioso Muy muy bonito Uno de mis faves De este mes Sin duda alguna Ahí lo tenéis Luego tengo Este otro Que es un largo Mirad las puntas Me encanta Me encanta He descubierto este creador Por cierto Este mes Os voy a enseñar varios Creo que 3 o 4 Peinados de este creador El primero raro Es de este mismo Este me ha gustado muchísimo Aunque tiene un pequeño defecto Ahí en las orejillas No sé si es por las orejas Que lleva la sim o qué Pero Bueno Ahí lo veis Que decir Muy bonito Creo que a este Anya Le va a quedar Le va a quedar Le va a quedar de maravilla Siguiendo la línea De ese mismo creador Tengo este peinado Con los hachazos De varios colores Como veis A lo Mónica Naranjo En su época maravillosa Ahí está Pero Pasamos a este otro Que también me ha parecido Muy bonito Esas trencitas así Que recogen La parte Del pelo Y demás Me ha gustado Cantidubidubida Así que Aquí lo tenéis Os lo presento Mijos Nightcrawler No hay mes Que no pasa Sin sacar Un peinado Nuevo Y yo ya me hago La picha un lío Con los peinados De esta persona Creo que este es el nuevo Este me parece Maravilloso Creo que es del anterior Pero claro Como os digo Este recogido Creo que también es anterior No me aclaro muy bien Cuáles son los nuevos Porque Llevo varios días Preparando a los favoritos Ya os digo Tengo una locura De casa No os podéis imaginar Cajas por medio Bueno Típico de una mudanza Decidme Mijos Si habéis pasado Por una mudanza Grande Porque yo Tengo Que mover muchas cosas Y muchos Muebles Y Somos dos personas Y un chucho De cuatro patas O sea Imaginaros Que mi milito También tiene sus cosas ¿Vale? Y hay que moverlo No muy lejos de aquí Pero bueno Si Bueno En fin Y todo en un tiempo record Una locura Bárbara Decidme Si habéis pasado Por alguna mudanza Que seguro que me entendéis Porque vaya tela Mira Este Este si que es nuevo Es un Porque yo Últimamente digo Que Nightcrawler Mira Viene con Mechonis y mechón Anda que guay No me he dado cuenta yo De ese detalle En un mismo mesh En un mismo Slot Dentro del Que curioso Yo creo que no había visto Nunca esto En un mismo slot En una misma descarga Hay el con Y sin mechón Esto Es muy interesante I like I like Os decía que últimamente Este también es de los nuevos ¿Veis? Si Creo que son estos dos Os decía que últimamente Nightcrawler Hace peinados Como muy chonis No sé si es el único Que me lo imagino yo así Pero es como muy chonis ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Y os dije Hace muy poquito Que me estaba yo Aficionando muchísimo A los cabellos Peinados de Enrique Que es un creador Hispano hablante Creo que es de Latinoamérica No estoy seguro Pero me parece que sí Y me encanta Me encantan sus peinados Todo Me encantaría poder hacer reviews Anticipados de vosotros Porque este también es nuevo Que me lo he descargado Sé que Los saca Como ahora casi todos los creadores Con anterioridad en su Patreon Y luego los libera Es una maravilla Son maxis más En su gran mayoría Casi todos Miradlos Este es nuevo Que me he descargado Lo voy poniendo Me gusta muchísimo Esto me he descargado También inspirado En Ariana Grande Precioso Este rizado me tiene living Este ni os cuento Por detrás mirad A pico Me parecen muy bonitos Y este A Ania le tiene que quedar Ania es mi sim Top Ahora mismo Os lo digo Mirad Este también es nuevo Me encanta Es un peinado Con dos horquillitas Así Me parece precioso Es corto Eso sí Pero mirad el detalle De los mechones de pelo Las horquillitas Creo No estoy seguro Se pueden modificar En la zona de accesorios O Me parece a mí Que había Un apartado especial Para cambiar el color De las horquillitas Me parece que sí Deben de estar en alguna parte La verdad Pero bueno Ya veis Me encanta Bueno Este que estáis viendo Que también es nuevo Os lo presenté Es de boda Viene así tal cual Os lo presenté En el videíto De preparando la boda De Ania Me parece ideal La muerte Para poner una sim En el día de su boda Más cosas Vale Mirad Este en concreto Es uno de los peinados De los que más Se ha hablado Cuando salió Y antes de salir ¿Os suena en este color? Es el peinado De Sabrina Cosas de brujas De la actual serie De Netflix Que por cierto Se las recomiendo A todos Me ha gustado muchísimo Bueno Pues es el peinado De Sabrina Ahí le tenéis Tal cual Y también lo tenéis En los natural colors De este creador De Habub A Jaob Yo siempre digo Habub Pero bueno En fin Yo Mario matando idiomas Ya me conocéis Mirad Estos cortitos De Bicay Es un creador Que se está modernizando Mucho Y está sacando Cositas Muy distintas Muy en la línea Teenager Son todos estos Que tengo de aquí Los reconocéis Porque se llaman Bicay O de tal Los dos nuevos Es este Y este Ha cambiado el logo ¿Vale? De su marca Personal Antes era así Ahora Lo pone así Bueno es una chorrada Pero bueno Os lo enseño Para que sepáis Distinguir los distintos Creadores Porque algunas veces Me preguntáis Mario ¿Cuál es este peinado Que no has enseñado En los favoritos Pero que es de Tal 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 Fijaros que siempre Por regla general Todos los creadores Traen su marca de agua En la miniatura En el Thumbale De su creación Por ejemplo Ha-Hoop Bicay Simandi Renora Nightcrawler Bla 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 Todos Fijaos en eso Porque ahí vienen Los nombres de los creadores Pone peinados Bicay No sé qué Y te sale ¿Vale? Y algunas veces Hasta sale el nombre Del peinado O sea que lo tenéis Casi en bandeja Mirad Este y este También son nuevos Este es una fantasía De mucho cuidado Me gustan Las marabuntas de pelo No lo puedo remediar Ya me conocéis Eh... Fantasía Ahí lo veis Bueno todos cometemos errores ¿Vale? Y el mío ha sido Esto ¿Qué coño es esto? Estás Este soy yo Recién levantado Cuando voy a limpiar Y me pongo este Este pelo Nah Es broma Pero seguro Que más de una O uno que tenga el pelo largo Se levanta así Con el flequillo Y el moño este A la me caguen Bueno es un desastre ¿Vale? Es un desastre Pero es un peinado Estupendo Para ponérselo En el En el atuendo Para dormir No me digáis que no Yo es que llego Hasta esos niveles Pienso En los peinados Para los atuendos Es que es maravilloso Bueno en fin Estos son los atuendos De este mes Los atuendos no Los peinados Bueno voy a dejar A esta así Por el momento Me Me ha encantado Este Este Peinado Es que no sé Me parece una fantasía La verdad Me ha gustado un montón Vale Los pendientes son Estos Mirad Son pendientes Uno De cada color ¿Por qué digo esto? Le he quitado el peinado Le he dejado carva A la sim Y si Efectivamente son grandes Son No sé si un poco retro Tal vez Pero Estos son Me han parecido Muy bonitos Muy combinables Y como tienen tantos colores Y tantas cositas Pues Me encantan Así que Por el momento Se los vamos a dejar A De cualquier color Este Por ejemplo Que está muy guay Y Otra cosita Son Antes de pasar a la ropa Es Un tatuaje Que Este Me ha encantado Me ha parecido Súper Súper bonito Es como un triángulo Illuminati En el que Dentro hay una rosa O una flor Es una rosa Una flor Floreciendo Veis que Hay de Distintos colores Me ha encantado Muchísimo Se voy a poner en ro En ro Bueno En azul También es bonito Que hay colores Como este Precioso Que le alegra La cara Ahora sí De no veras Muy intensa Bueno Las pestañas Obviamente Y luego Estas gafas Que a mí A mí Estas gafas Me dan La vida Puede ser Sí Pero bueno Esas no son De este hall Sino Del hall De alfa De venesa Ahí 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 os lo dejo Ahí os lo dejo Luego tenemos Este cuello Y esta Esto Este collar Este cuello Combinar con blusitas Y cosas así Que puede ser Bastante Bastante útil Bueno Estas pestañas Oversight Que me decís De donde las he conseguido Las tenéis unos favoritos También eh Todo esto lo tenéis En favoritos O sea que No os preocupéis Que lo tenéis todo Disponibilisísimo Vale De collares Tenemos estos De Johnson Pero sobre todo Este nuevo Nuevísimo Que depende De la pechonalidad De la sim Ahí vamos a bajarse Un poquitito Ahí Es que Estarte quietecita Por favor Si le subimos Las tetis Al cuello Pues obviamente Los collares No se van a ver Obvio Pero bueno Mirad Me parece muy bonito Es una medallita Y una crucecita Con un pañuelito De color El pañuelito El detalle Y demás La verdad que me ha parecido Muy lindo Me ha gustado mucho Así que bueno Y luego Este collar De aleta De ballena O de tiburón O de sirena O de yo que sé qué Es muy finito Es de ese clave Por supuesto Como todas sus cosas Finitas Y me ha gustado mucho Vale Vamos a pasar al maquillaje Obviously Porque en el maquillaje Solo Hay un eyeliner Nuevo Tengo Muchísimo Este es el eyeliner Nuevo Vale Tengo muchísimo maquillaje Como veis Este de Merci No sé qué Son nuevos Pero los que veis Que no los habéis visto antes Son de Veneza Vale De Veneza Los llantos no Eh Los llantos no Este es el nuevo Que es el que le he dejado puesto Vale Mirad aquí Sé que estáis viendo Paletas nuevas Sobre todo la colección De Huda Beauty Y la colección De Kylie Jenner De el Jordan El Jordan Y la colección De Holidays Todas estas paletas Mijos Son del videito Siempre me remito a él Pero bueno Al videito De De Veneza Vale Que ahí me descargué Bueno Un montón de cosas Un super pack enorme Y os pongo El pack Para descargar directamente En una carpeta Vale Que lo sepáis Eso hace ya Pues fue antes de navidad Más o menos Vale Mejillas Aquí también Pero Básicamente Voy a acabar de Maquillar a la sim Porque no hay nada nuevo Amigas Os voy a enseñar La diferencia De maquillarse Con cola Y de maquillarse Con una base Que le corresponde A tu color De piel Esto es maquillarse Con cola Pasarse de la raya Y esto ya Bueno En fin Vamos a poner algo más útil Vamos a poner una base Algo así Tal ¿Veis? Que le da alegría A la cara Luego le ponemos un highlight Y vamos tirando Ustedes saben Que uno de mis favoritos Labiales O este Praline Sims Si quiero que tenga brillo O este Que es un gloss O un mate Ahí lo veis Este duo Labial Que he encontrado Uno de los mejores Labiales de 2018 Que he encontrado Espero que este 2019 Si lo hacen Que sea tremendamente mejor Porque Telita ¿Eh? Eso me parece Una auténtica Maravilla Este labial Os lo juro Muy bonito Muy bonito Vamos a ponerle ese Y ahora queda El toque final Que ya sabéis Cual es Mijos Yo no puedo dejar De usar Mira que he encontrado Highlights y demás Pero este Este De Jeffree Star Es de los mejores Y punto pelota Y ya estaría Vale Vamos a pasar a ropa Porque aquí Si que a lo mejor Hay más cositas Vamos a empezar Por las de cuerpo Entero O completo Y nos encontramos Con esto Me parece preciosísimo Me lo ha recomendado Ainu Es un peto Corto Súper bonito Pongo por unas medias Y unas botas altas Y creo que combina Muy 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 bien Luego Este jerseycito Igual con unos Legends o demás Puede quedar genial Es un jersey de invernal Con Estampado de almata Mirad Que bonito Quedar así Es precioso A mi Me ha enamorado Luego este otro Que tiene el mismo cuello Veis que es muy 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 parecido Tiene la misma malla Además Este es precioso Me parece divino Para entretiempo E incluso para invierno Muy guay Este otro también Es que no sé Que me ha dado Últimamente por estos cuellos Pero me parece que Visten muchísimo A la sim Preciosos Vale Luego esto Porque Muchas veces me lo decís Y es que ya habéis razón No te descargas Mario Lencería O Pijamitas Coyo Y es verdad Es verdad Pues por eso estoy aquí Para solucionarlo Con este Maravilloso Suite De noche Perfecto Para el día a día Mirad Este también es uno de mis preces Es todo Muy temporada Invierno Ya lo sabéis Aquí por lo menos en España O en la otra mitad del charco Hace un frío terrible Voy a empezar la temporada de nevadas O sea que Atención Atencione Porque hace mucho frío Bueno De hecho Esta mañana Estaba paseando a mi perro A Milo Por la Mi nueva casa Porque hay un parque Enfrente Justo en el que hay un lago enorme Ese lago Estaba congelado Literal Congelado Vamos Que el frío Lo podéis imaginar En fin Para congelar un lago entero En fin Bueno Vamos a seguir paseando Todo esto que veis Insisto El vídeo de Vanessa Os le tenéis que ver Os le tenéis que ver Este sí que es de estos favoritos Me parece Bueno Tanta raya Igual te marea Vomitas Pero no pasa nada Mirad Que elegancia Tan Suprema Elegancia Suprema Me encanta Oye En este tono Y en este Y en el burdeos Oscuro Este Maravilla Luego tengo Estos estampados De un creador Que ha aparecido En The Sim Rosals Últimamente Que hace cosas Como ropa muy rara También me la ha recomendado Bainu Y me quedé Con el culo torcido Es curioso Vamos a dejarlo ahí Curioso También tiene este otro Que es un peto Mo' atrevio Pero creo que queda Güey en para Mira que guay Es bonito Esto está para Me van gustando más Yes Yes I like Me van gustando más Si si Os voy a enseñar Algunos ejemplos Bueno este es un vestido Basado en la King Kardashian Pero os voy a enseñar Varios conjuntos Bueno este Este En fin Que me descargué Para el vídeo de Vanessa Porque insisto Tenéis que ir a ver Para poder descargarlos Todos estos Con un solo click Porque What the fuck Bueno Me he descargado Este vestido De noche de gala Para ir a recoger Los premios estrella Cuando se lo den A nuestra querida Kiara Os imagináis Este pedazo de vestido En las curvas Que tiene Kiara Me encanta Me encanta Mirar el corte De sirena Que tiene Mirar quien queda Con el tatuaje De la sim La espalda Así Esto Es brutal Brutal Me encanta Además tiene Como varios Este Wow Mirar quien queda El conflicto Ese De dos tonos De azul Ahí Me parece Muy bonito Luego También los tenemos Con estampaos Que esto Oye Para quien le guste Este estampao Chino Pues a lo mejor Mi vecina De aquí abajo Que es japonesa O china Todavía no me queda Muy claro Le gusta A mi no Vale Luego tenemos Este vestidito Que no me lo he descargado Por este Sino por este Este negro Clásico Tal Me parece Muy bonito Muy elegante A la par Me ha gustado Mucho También tengo Este pijamita Never enough sleep Nunca es suficiente Nunca dormir es suficiente Esto es para los que amamos dormir Y es maravilloso Never too late Nunca es tarde Y estos estampaditos Son pijamitas Camisones Que hacían falta La verdad No te voy a mentir Hacían falta Vamos a pasar En esta ocasión A La parte Las partes de arriba Y comenzamos Con esta línea De aquí Tenemos un top Crop top No sé cómo Llamarlo Estos estampados Bohemios Me Sabéis que me gustan Muchísimo Sobre todo Este Este No sé Estos estampados Bohemios A mi me encantan Me gustan un montón También tenemos Esta camiseta Con el nudito De Moschino Me explica la fantasía O de Barbie O de Gucci O de Moschino Otra vez O de Barbie Luego este Es uno de mis favoritos Es alfa Como podéis comprobar Pero bueno Últimamente Oye Me estaré pasando al alfa ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué me está pasando? No lo sé Pero me I like Too much Me encanta este estampado Pero es que estos lisos También son muy combinables Luego tenemos Este con el hombro caídito Muy anchito Oversight Un Un jerseycito muy bonito Me encanta sobre todo Este amarillo Sabéis que a mi estos colores Me gustan Luego este Muy clasicote Un abrigo de señora Elegante Señora ejecutiva millonaria O con este pata de gallo A lo chanel A lo coco chanel Bueno Una fantasía Me gusta Vale Siendo con la línea Pasamos a este Jerseycito Muy Invernal La verdad Tiene pítese muy calentito De cuello alto Y Es muy parecido a este Pero bueno No es igual Y luego Tengo este otro Con hombro caído Pero en plan crop top Con colores bases Y este plumas Este plumas Que cuando lo vi Bueno también está en estampados Tal Pero cuando lo vi Dije What the fuck What the fuck Para ponérselo en el Para frío A las sims Y que vayan ellas Con su estampada floral En pleno invierno Maravilloso Luego también tienes este Igual Que me lo he descargado Pensando para El outfit De invierno Porque muchas veces Pensamos Madre mía Que le pongo yo Que parezca que va A abrir hasta las trancas Con 7000 capas Esto Luego también tenemos Este crop top Transparentito Con letras En simlish Que no sé Lo que dicen Y este a otra Chaquetita Con un top De Kelvin Klein De abajo Una cremallera abierta Muy bonito Me Oh El holográfico No lo había visto Oh my goodness Muy bonito El holográfico Es que es too much Eh Too much Bueno Empates De abajo Pantalones Y ropita interior Y demás Efectivamente Creo que de aquí No sé si fue Una faldita Me parece Ya que no Que está todo Bueno si queréis ver Cómo queda esto Iros a ese vídeo Yo ahí Lo dejo Porque es que Tienes que verlo Creo que No Efectivamente En De partes Abajo Nada Vamos a optar Por esta opción De momento En Accesorios Vale En accesorios Pues Vamos a poner arriba Que recuerde Pero me parece Vale En este tipo de accesorios No hay nada nuevo Vale Nada de nada Está la pulsera de hombres Que también es unisex Así que Nada Le pongo Unas buenas uñas Y pasamos a los zapatos Que si Hay cositas nuevas En cuanto calzado Se refiere El asunto Vamos a ver Porque aquí Hay una cosilla nueva La primera Que toda Es esta Fantasía Que me la pasó Aarón Hace un mes Más o menos Aarón Simmer Que se trata De estas Botoncias Son Botas Transparentes What the fuck Mirad Con o sin calcetín Estas vienen con calcetín Que se buguea Con algo de la ropa Pero bueno What the fuck Mmm Tú te pondrías Mija o mijo Que me estás viendo Estas botas Para andar Todo diva Por la calle Yo he visto esto Y he dicho Madre mía Se lo debo enseñar a mis mijos Esto es una fantasía Maravillosa Bueno Luego tenemos Estos pedazos de tacones También transparentes Con las uñas pintadas Vale Luego tenemos Estas botas Que me gustan Porque no son las típicas Botas de tacón altas Que tenemos todos No Son Además Tienen unas tachuelitas Hay unos detalles abajo Tal Muy guays Más Estos botines Unos botines Con un tacón Bastante curioso Pero bueno Son unos botines Normales y corrientes Pero así a pico Muy a pico Y que me gustaron Unos clásicos Como no Todos los que llevan ahora Los que son malden Veis que hay un detallito ahí Lo veis Pues esos que son de malden Unos clásicos Unas sandalias De estas de toda la vida Que en algunos sitios La llaman Cangrejeras Pues ahí las tenéis Las típicas chancletas De estar de meter Y de abrochar Con velcro Y unas botitas Estilo UGG De invierno Se me habían quedado Por enseñar aquí arriba Estas Que son unas pinturas Bastante originales Unas pinturas Unas zapatillas Clásicas Blancas Muy originales Pero que tienen como especial Pintura Pintura como derramada Lo veis verdad Ahí en la suela Parte de la pintura Ahí como derramada Muy curioso Muy curioso Pero ya todo el mundo sabe Que tacones Le voy a poner a esta señora Obviamente Estos transparentes Y ya está mijos Aquí Hasta aquí Los favoritos De contenido personalizado De este mes Que teníamos pendiente Perdonarme Por la demora Y perdonarme Por la ausencia Sabéis Que ahora mismo Es un poco Todo caos Así que nada más Muchísimas gracias mijos Os quiero un montón Y nos vemos En el próximo videito Chao Os quiero mijos Muah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!